La oposición está en un papel cada vez más pedante, son pedantes, son irreflexivos. Como dijo Renata Turrenta hace ratito, te lo dijo a ti en la entrevista que le hiciste, no tienen autocrítica, pero tampoco tienen un proyecto. Y entonces a causa y que no digan, porque saben que me han dicho muchas veces, cuando yo digo en todas las mesas en las que participo, que no tienen proyecto, que no enuncia ningún proyecto Xochitl Galvez, por ejemplo, no puede anunciarlo todavía porque no son tiempos electorales, no empiezan las campañas. A ver, a ver, no es eso, señores, no es eso. Es que durante cinco años no tuvieron ninguna contrapropuesta inteligente, brillante, que por lo menos complementara, dijéramos, o criticara constructivamente, o tratara en un momento de contrarrestar con motivos serios, con motivos verdaderamente fehacientes las propuestas de López Obrador y de su gobierno. Y como no pudieron hacer, porque no tenían cómo, porque no se dieron cuenta, o nos dimos cuenta más bien todos los mexicanos, que sus gobiernos anteriores estuvieron basados en falacias, en robadera, en todo lo que ya sabemos, en una corrupción terrible, en obra pública no terminada al 100%. Algunas sí, pero que no sirvió para nada. Bueno, pues, ¿para qué les digo cuáles? Si ya sabemos todos. Entonces, como no tienen nada de eso, obviamente están postrados en una pedantería total y absolutamente falaz, sin ningún sustento. Y por eso precisamente han estado inventando cosas, ¿no?